El día de hoy les daré la introducción al más grande experimento que ha existido en la ciencia. Lo que el hombre jamás ha visto ni Dios ha podido lograr. Comencemos porque la tormenta se aproxima. ¡Ivor! ¿Dónde llamas estás? Ya hablaba, comencemos. Va a comenzar la tormenta. No podemos fallar. Reactores listos. Condensador listo. Materia lista. Suero bioquímico listo. Es hora de implementar los niveles. Y conectar el gran reactor nuclear. Comencemos. ¡Lo voy a lograr por ti, abuelo Frankenstein! Ahí va. Está callándose. ¿Qué? ¿Qué diablos pasó? ¡Maldita máquina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está de nuevo! ¡Cargando! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Lo voy a lograr, abuelo! ¡Ja, ja! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Lo voy a lograr, abuelo! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué! ¡Qué diablos! ¿Por qué ha fallado la máquina? ¿Por qué ha fallado la máquina? ¿Qué pasa? Algo me huele a quemado aquí. Y muy mal. ¡Ay, amor! ¡No te dije que no hable espumaño! ¡Tus cigarros de marihuana aquí en el maldito laboratorio! ¡Perdón! ¡No, amor! ¡Qué es esto! ¿La batería? ¿Qué? El carrito está chiquito. Tenga cuidado. ¡Maldito seas, Igor! ¡Te encargué una batería de un gran marquís! ¡No de un maldito Power Wheels! ¡Perdón! ¿Qué es esto, Igor? ¿Por qué el suero bioquímico tiene espuma? ¿Qué? ¿Limpiador de vidrios? ¡Maldición! ¡Igor, te encargué! Suero bioquímico no limpia vidrios. No suero químico limpia vidrios. Si no suero bioquímico. ¡Me has arruinado, Igor! Casi 40 años de investigación. Veamos qué hiciste con el disco duro. Con las películas cerebrales de la memoria de la criatura. ¿Qué es esto? Los albañiles 3 de Zayas. ¿Qué es esto? El vampiro tecorocho de Chataluga. Bienvenido paisano de Rafael Inflá. Te dije películas cerebrales, Igor. ¡Me entiendes, santo! No puede ser. ¿Qué? ¿Escucho ruidos? ¡No puede ser! ¡Está vivo! Lo haré con cuidado. Parece que funcionó, abuelo. ¡Vive! Ya sé lo que se siente ser Dios. No, no esa palabra la digo a su abuelo. ¡Ay, Pablo! Bueno, ya sé lo que se siente ser yo. Lo haré con cuidado. La bestia es muy peligrosa. ¡Ahora está en Catedral! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Y voy por ustedes! ¡Ajá, jajá, jajá! Gracias por ver el video.